Decenas de personas se organizaron en el centro de Washington este lunes con el fin de marchar juntos hacia la Casa Blanca. Veteranos de guerra, grupos contra la tortura, mujeres activistas, todos exigieron el fin de la ocupación en Afganistán. Durante el fin de semana, esta cobró la vida de ocho soldados estadounidenses y casi media docena de afganos. Estamos acá para decirle a Obama que la respuesta no es a la guerra, que votamos por él para que fuese un presidente de paz y que está haciendo todo lo contrario. Acá necesitamos una mejora en el sistema de salud y no estar matando gente en Afganistán. Y con afiches, caras pintadas o bien metidos en una jaula, intentaron hacer llegar su mensaje de protesta al presidente. Creo que la política de Obama es una continuación de la política de Bush, por lo menos en la política exterior. Creo que las cosas se han deteriorado mucho en Afganistán. Creo que tiene que escuchar y empezar a traer nuestras tropas de regreso a casa. Se esperan más manifestaciones en los próximos días. A partir del 7 de octubre, día que marca el octavo aniversario de la invasión de Afganistán por parte de Estados Unidos y otros países de la OTAN, se llevarán a cabo protestas en más de 50 ciudades a lo largo de Estados Unidos. Andrea Arenas, Telesur, Washington.